Bienvenidos a un nuevo video en el canal, esta vez una carrera de motos GTA V online Se viene muy pero muy buena esta carrera, es una carrera acrobática de motos La cual pueden ver que hay muchísimas personas y se irán eliminando las personas cada 60 segundos O sea, vale decir que si tú vas último, pasan los primeros 60 segundos y vas último Automáticamente te vas eliminando y así sucesivamente, va a quedar penúltimo, va a quedar último, van a pasar 70 segundos Y los van a ir eliminando, así que vamos a ver que tal nos va en esta carrera, esperamos que no nos eliminen Son 3 vueltas, ya vamos Son 16 personas y no digo así, va a estar complicado Y ya partimos bien, vamos primero Acaba de mencionar también que estamos comenzando en esto de subir videos a Youtube con el Seba y el Pablo Les voy a dejar el link de la CRIV en la descripción para que se vengan Porque quieran jugar carrera de motos, promisiones, parkour, partida a muerte Ahí les comentaré, pueden ir dejando sus observaciones en cuanto a lo que quieran ver Se lo agradeceríamos mucho, porque como estamos recién empezando, van todos Somos grandes personas, más que nada lo hacemos por diversión Para divertirnos, para pasar el rato Un ratito jugando con la edad No sé si quiero nombrar que se fue uno, yo creo que tal a ese ya lo eliminaron Ahí pueden ver la parte inferior derecha Que quedan 32 segundos para que otra persona se eliminara Una persona se eliminara en la carrera Uy, dice que se cayó Dice que se cayó la va a tener difícil Ahí en el mapa también Solo hay punto rojo El punto rojo debe ser el que va a tener la carrera Y es que No hay tan Aror Game Lo eliminaron de la carrera Vamos allá en la segunda meta, probamos en el segundo Se llevaban pero excelente Era una mujer de personas y la dice decir Ir primero No, 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 no extraordinario ahí se fue otra persona y yo creo que también la eliminaron de la carrera ya ven que arriba 13, 12 personas hasta que 12 personas y los últimos 2 ya están eliminados sigue está muy bien, está muy bien este año de juego ven y no sé si logran ver ahí en el mapa un punto rojo que está perdiendo ese es el último que me ante la carrera y le quedan 16 le quedan 5 segundos para que la eliminen a falta de una vuelta nosotros no vamos pero espectacular espectacular está en el modo espectacular ya lo eliminado a ver que esperar costó 60 segundos para que el último sea eliminado tenemos la vuelta rabia así que pero estamos haciendo un casi casi incluso atlete el botón para reaparecer porque no va a perder mucho tiempo volvemos a caer lo de lujo seguimos primero hay que terminar de alguna forma esta carrera por lo menos bien en el momento como esta papi? no puedo saludarlo? me caí y venga yo por saludar a mi papá justo yo me llover nine por saludarlo que de cuadrad A ver que no te he creído porque no me pasan estas cosas a mí Fuimos todo el rato primero en la capera y ahora vamos a cuarto Todo por otro lado abajo Y ya pues justo hace no haber venido a mi trabajo Vamos a entrar en una cuarta posición de 16 personas que empezaron la carrera 16 personas que empezaron la carrera Un cuarto Un cuarto Vale No me pasé Pide el punto por lo menos Reaparecemos Para no perder mucho tiempo Seguimos cuarto Qué mala idea Me quedó bien levantar la moto Es que la moto no voló Ahí terminó el primero, terminó el segundo, terminó el tercero No quiero dar la respuesta No llegaron a mucha distancia En ese error que tuvimos Ahí está la meta Vamos a terminar De este modo quedamos eliminados No nos eliminaron de la carrera por el último Una cuarta posición no es malo De 16 personas que empezaron Así que Extraordinario Igual les dije Vamos a dejar el link del artículo en la descripción Para que todos los que se quieran no olviden Que pasamos muy poco, estamos recién empezando en esto Pero agradecemos todo Aquí en este uno Por si quieren estar con nosotros Con el Seba y con el El Pablo Y nada Ayúdennos con un like en los videos Con comentarios Para ver que quieren Así que Especialmente Así que Todo 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 su apoyo Va a ser muy fundamental en este Arranque que estamos teniendo Terminamos el último me parece, claro, terminamos el cuarto, así que bueno, ahora vamos a agradecer el like, que nos puedan dejar algún comentario, no olviden suscribirse al canal si quieren más videos, más o directo, vamos a dejar el link de la microvisión así que un abrazo Gracias